Y hacer cumplir la ley de la benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el estatuto y reglamentos que de ella emanen, así como los acuerdos de este Consejo Universitario. Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la universidad, el Estado de Puebla y la nación se lo premien y si no, que se lo demanden. Enhorabuena. Gracias por ver el video.